Te diré algo nuevo Busco la verdad Te daré las gracias Con sinceridad Dame aquellos besos Que me diste ayer Solo aquí en mis brazos Siempre amor tendrás Gracias, gracias Sí mi amor Por eso mil gracias Gracias por eso Sí mi amor Mil gracias Lo que tú anhelabas La felicidad Solo aquí en mis brazos Siempre encontrarás Gracias por quererme Te quiero agradecer Escúchame por favor Puedes tú creer Gracias por eso Sí mi amor Mil gracias Gracias por eso Sí mi amor Mil gracias Te diré algo nuevo Busco la verdad Mírame en la cara Qué felicidad Qué felicidad Qué felicidad Un cariño grande Que todo es para ti Gracias por eso Gracias por eso Sí mi amor Mil gracias Mil gracias Este amor Que renació Gracias doy a ti Este amor Que renació Gracias doy a ti Este amor Que renació Gracias doy a ti Gracias por eso Sí mi amor Mil gracias 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 Por eso Sí mi amor Mil gracias 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 Por eso Sí mi amor Mil gracias Gracias Por eso Sí mi amor Mil gracias Gracias por eso Sí, mi amor Mil gracias